Vamos a cambiar ahora de tema para hablar de la información internacional destacada y el mediador de la ONU con sus declaraciones para Siria, un anuncio de una posible tregua temporal. El gobierno sirio aceptó un alto el fuego temporal con motivo de la fiesta musulmana del sacrificio el Aladá y lo hará público a través de un comunicado en las próximas horas. Así lo anunció el mediador de la ONU y la Liga Árabe para Siria, el diplomático argelino Ladar Barimi. En una rueda de prensa confirmó este alto el fuego, la rueda de prensa se realizó en El Cairo, en Egipto. Así el mediador agregó que ha contactado con algunos de los grupos combatientes en alusión a los rebeldes y señaló que la mayoría de ellos en principio han aceptado esta tregua que debería comenzar el viernes. El enviado de Naciones Unidas no ha precisado las fechas de la tregua, pero la fiesta en cuestión dura del 26 al 28 de octubre. Si esta humilde iniciativa tiene éxito esperamos poder avanzar sobre ella para discutir un alto al fuego más duradero y efectivo como parte de un proceso político general, añadió el mediador de Naciones Unidas unas horas después. También el representante de Naciones Unidas ha contactado por videoconferencia con Naciones Unidas y ha insistido en que el gobierno de Bazar Al-Assad ha aceptado esta tregua. El mensaje del diplomático argelino ha sido matizado por el Ministerio de Exteriores sirio que en una nota ha informado que la cúpula del ejército sirio está todavía estudiando esta propuesta de cese de las operaciones militares durante esta festividad musulmán y se posicionará finalmente mañana.